El día de hoy en la mañana, cuando llegué a mi oficina, me congrué con un expediente de uno de los tres candidatos que confirmó el acuerdo, la del Dr. Romero Gobiño. Doctor, usted dice que le pude, permíteme le pude, déjeme hacerle una contusión al debate. El segundo Podemos en estos debates mencionar nombres de particulares. La razón es muy sencilla. Esos particulares, a diferencia de las instituciones públicas que el presidente, el presidente de la Corte y los diputados, no tienen frente a la Cámara ni una instancia de defensa. Con lo que voy a suplicar a los diputados que intervienen en este debate, no mencionar el nombre de ningún particular y sus conscribirse a los hechos o a las circunstancias que quieren destacar. La discusión de nombres se ha hecho en el seno de la Comisión y no podemos dejar a particulares en intervención cuando hagamos asignaciones en esta Cámara que no pueden, no existe ningún mecanismo para que ellos tengan forma de defenderse en este pleno. Uno de los candidatos, compañeros, que conforme esta carna, resulta que posterior a la tragedia de Cuesta de Conchos, fue el director general de Inspección Federal de Trabajo. Fue a esta persona la que se deslindó de sancionar a la empresa Minera México por la tragedia donde murieron 65 mineros. Fue a esta persona la que solicitó el dictamen técnico para que los cuerpos de los mineros no pudiesen ser rescatados. Fue exactamente al revés de como sucedió en Chile hace algún tiempo. A mi me parece que no es una cuestión de partidos o de tecnicismo o de preparación. En este recinto se ha guardado un minuto de silencio por esos mineros. El día de hoy estaríamos ofendiendo su memoria de él, de ambos y de todos los mineros de México si a este señor se le permite ser el titular de la unidad de evaluación y control de la Cámara. No olvidemos que además de los requerimientos técnicos se requiere tener solvencia moral y ética. ¿Cómo puede una persona desempeñar un cargo público después de este episodio que duele todavía en la memoria de muchos legisladores, de muchas familias y del sector en general? Fue él quien a nombre de la Secretaría del Trabajo se deslindó de la posibilidad de castigar a Minera México. A mi me parece que sería muy lamentable que el Congreso, que la Cámara de Diputados, aceptara y le diera un cargo a una persona con estos antecedentes. Y más aún cuando hay otros dos que constituyen y que conforman la TARNA que no tienen esta problemática. A mi me parece que cometeríamos un gravísimo error si dejamos que esta persona cuestionada o con estas manchas llegara a ser el titular y el que va a fiscalizar al Auditor Superior de la Federación. Muchas gracias Presidente, gracias diputado, muchas gracias diputado particularmente por aceptar las disposiciones de esta mesa. Gracias. Gracias.